Bienvenidos a este canal, soy Percy y en esta oportunidad te contare la historia, dulces sueños. Si te ha sucedido alguna experiencia paranormal enviamela a mis redes sociales. Comencemos. Este chico sabe que si da la mas mínima señal de que esta despierto, todo habra terminado para el. Sabe que si, eso, se da cuenta que el lo ha oído todo, entonces morirá. El muchacho esta tenso, arropado hasta la cabeza, exhalando aire caliente que se acumula en el espacio entre las sábanas. Necesita aire fresco, pero el mas mínimo movimiento lo delataría. Su padre y madre lo miran fijamente sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante atareado. Tres exámenes en tres horas. Pruebas de gimnasia y pruebas de fútbol. Todo eso lo había agotado. En la otra habitación, sus padres veían un reality show bastante malo. Después de mentalizarse para dormir, lo logró. Sin embargo, un ruido leve lo despertó a la medianoche. Seguía somnoliento y parecía que el ruido venía de la sala. Poco a poco avanzó a ella y el ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente asomó la cabeza y se quedó perplejo. Una masa de unos dos metros y medio estaba de pie inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su madre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies estaba el cadáver de su padre partido por la mitad. El muchacho sintió ganas de gritar, pero sabía que si lo hacía, no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó nuevamente. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profundamente y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de llorar y correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa se alejaba y se dirigía a la sala. Diez segundos después, se dio cuenta que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. La bestia entró de nuevo en su cuarto, llevando en su mano algunas cosas. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. Este volvió a salir y el muchacho se destapó y observó la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. El monstruo volvió una segunda vez, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se acercaba hacia él, sintiendo su forzosa respiración y notó que escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía todo lo posible para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el chico, aún tapado hasta las cien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente, se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre de sus padres que decía, Sé que estás despierto. Gracias por acompañarme en esta aventura. Muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video.